¿Acaso no te dije que no me llamaras? ¿Qué es lo que quieres? La llamo para darle buenas noticias. No me traté así, va a interesarle. ¿Qué noticias tienes? ¿Qué pasó? Estará feliz de saber que me encargué de Elif, caso cerrado. ¿Qué? Elif está muerta, ahora es comida para peces. Ahora usted puede hacer lo que quiera. Es su decisión si prefiere correr a los brazos de don Caramán o celebrar una fiesta. Mi trabajo está hecho, pensé que querría saberlo. Mamá, ¿cómo estás? Yo muy bien. De hecho, estoy mejor que bien. Se acabó, mamá. Nos deshicimos de Elif. Y Brayme al fin lo hizo. Así es. ¿Por qué nadie me avisó antes? ¿Siempre tengo que ser yo quien llame? Lo lamento, señora Defne. No pensamos que le interesaría saber. Caramán es el padre de mi hijo, ¿entiendes? Si alguien me hubiera avisado, estaría ahí para él. ¿Dónde está el resto de la familia? Todos fueron al lugar donde ocurrió el accidente. El bebé ha estado llorando desde entonces. Creo que extraña a su mamá. Todo es culpa suya. Nunca quisieron realmente a mi hija. Ahora ustedes finalmente se deshicieron de ella. Lo único que les interesaba era el bebé. Nunca se preocuparon por ella. Secuestraron al niño, pero no pudieron volver loca a mi hija. Y ahora se deshicieron de ella. Duerme, duerme, pequeñito. Señora Defne, ¿está durmiendo? Costó mucho, pero sí. ¿Gulsum ya le contó? La señora Liv tuvo un accidente. Sí, ya me lo dijo. Espero que esté bien. Hola, Toprak. Yo soy Defne. La señora Liv.